Por mucho que, in this case, por mucho que persigas a las mujeres, si no tienes dinero, ellas no te hacen caso, hacer caso, no me hacen caso, they don't pay attention to me, or no te hicieron caso, they didn't pay attention to you, to this, hacer caso, but this is huge, come on Spanish, as well as por mucho que, por mucho que persigas, persigas, comes from perseguir, yeah, kinda like to pursue, right, so yeah, now, this one, this one, let's see if you can manage this one, no matter, kinda like how much, kinda like the por mucho, por mucho, por mucho, ok, how much is worth to you, is not worth it, is not worth getting yourself stuck in the past, so no matter, uh, kinda like how much it is value to you, or how much is it, uh, how much it values for you, kinda like that, ah, ok, um, no, no importa, this is, ah, no, this is, por mucho, por mucho que, ok, so, eh, cuánto, cuánto, oh, value, you remember valer, valer, yeah, so, like, cuánto valga para ti, ah, ay, 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 por mucho, no, no, por mucho que valga, okay, just valga, 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 ok, por mucho que valga para ti, but yeah, but you, you can say, and in another structure, we can say cuánto valga para ti, por mucho que valga, para ti, para ti, is, is not worth, is not worth, to stock, to get yourself, kinda like, to get yourself stuck, or getting yourself stuck, yourself stuck, ah, would it be, ah, oh god, it's not worth getting yourself, ah, yeah, 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 so, how you say, it's not worth, okay, so, no vale la pena, ah, no vale la pena, now, do you know, to get yourself stuck, ah, is it like, ah, no sé, stuck, oh, 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 Estancado Y ahora uso este clic para promover En el pasado Hay muchas maneras de decirlo Por ejemplo, también puedes decir No vale la pena Estancarse Wait Estancar Estancarse En el pasado Hay muchas maneras Pero, oh yeah Quedarse, oh my god, I'm so proud of you You have gone too far In this journey En el pasado Yes, quedarse to get yourself stuck In the past Okay, so to finish this, the bomb Last listening practice Por mucho que caigan en el alcohol No consigo olvidar Los abrazos de mi ex What do you think? Otra vez Por mucho que caigan en el alcohol No consigo olvidar los abrazos de mi ex Yeah Por mucho que caigan en el alcohol No consigo olvidar los abrazos de mi ex What do you think? por mucho que caigan en alcohol no consigo olvidar los abrazos de mi ex por mucho que traigan a mucho que caiga no consigo olvidar los abrazos de mi ex por mucho que caigan en alcohol no consigo olvidar los abrazos de mi ex no consigo olvidar los abrazos de mi ex por mucho que caiga caiga caer subjante a yo caigo drop the air o caiga 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 blaz The end is up to the reader, oh la la. Ok Duvó, oh my god Duvó, this one was very good, yeah, wow. This one was very good. Congratulation. Buena suerte en a...